La señora que responde al nombre de Mercedes Falcón, residente en la calle Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís, tiene varios días que salió a su residencia y aún se desconoce el paradero. Los familiares de la anciana, quien padece de una condición mental especial, buscan desesperadamente a su pariente. Mi mamá desde el domingo, desde las dos de la tarde, se perdió, tiene tres días, y para que la vea en la calle, que no la haga saber aquí. Ana Mercedes Falcón. ¿Tiene algún portero que salga? Es salme, se le va de la mente todo. Fui esta mañana, llegué hasta la bajada, mucha gente me dijeron que la vieron, que iba con el perrito, pero que yo llegué ya hasta lo último de la bajada y yo les solto a las personas que si la ven por ahí, que me llamen, que yo les deje mi número, que llamen aquí o me la traigan aquí, que yo vengo y la busco, que me llamen. Para cualquier información, pueden llamar al teléfono 809-244-1120. NTN, Robinson Blanco.